Nicaragua Y supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz La información más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Damas y caballeros ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos un excelente día Hoy es martes 6 de agosto Del año 2019 Les saluda Francisco Torres Tapia En esta edición de Noticias en la mañana Es un gusto saludarles Para informarles de lo que acontece En nuestro país Les invito desde ya A compartir nuestra transmisión en vivo Y de igual forma A dejar sus comentarios En el transcurso de nuestra transmisión Vamos a iniciar con las noticias Ayer Lucía Pineda Obao Entrevistó al líder campesino Medardo Mairena Quien ha dicho que están convocando Una marcha para el próximo 11 de agosto En San José, Costa Rica La marcha ha sido denominada Marcha por la Unidad Veamos Darío Noticias Bueno, nosotros llamamos la marcha de la Unidad De la Unidad porque A petición de muchos movimientos sociales Acá en el exilio Me han pedido Como Medardo Como movimiento campesino Que tratemos de unir A todos los movimientos Y es por eso que nosotros Hemos asumido el reto Como movimiento campesino De alguna manera Tratar de unificar A todos los movimientos sociales Porque solamente es así Podemos nosotros triunfar Todos sabemos de que el régimen Abusa del poder Que tiene la arma Y a eso se atiene Que tiene la policía El ejército Los paramilitares Que son los que asesinan Son los que torturan Y con eso ha pretendido Amedrentar al pueblo de Nicaragua Para que se vengan al exilio Como algo otro Que ha asesinado Como quien dice Esto va en serio Entonces tener que emigrar Pero en realidad Que nosotros sabemos De que hay muchos hermanos Que ofrendaron su vida Por ver una Nicaragua libre Que es un reto Que hemos asumido Y que para liberar Nicaragua Tenemos que estar unidos todos Nosotros seguimos haciendo llamados A todos los movimientos sociales A los partidos políticos De oposición De alguna manera Que se sienten representados Porque los partidos políticos No son la estructura nacional Son muchas personas Que militan Sean pocas O lo que sean Pero que de alguna manera También han estado en la lucha Decirles que es el momento De poner los intereses Sobre la mesa Y luchar por Nicaragua Que ese sueño Nuestros hermanos Por ver a Nicaragua libre Lo hemos asumido Y lo haremos realidad Y no podemos fallarle No podemos defraudarlo Porque ellos Ofrendaron su vida Yo creo que Hemos perdido mucho Hemos sufrido dolor Tortura Secuestro Luto Y nuestra sufrida Nicaragua Necesita liberarse De todo Porque los nicaragüenses Que se encuentran acá En el exilio Tampoco quieren vivir Toda la vida Quieren retornar a Nicaragua Pero obviamente Cuando haya condiciones Para regresar Que en este momento No hay Darío Noticias Gracias por continuar Con nosotros Ayer por la noche El presidente De los Estados Unidos Donald Trump Firmó una orden Para congelar A todos los activos Del gobierno En disputa de Venezuela Refiriéndose a Nicolás Maduro El desarrollo De esta información Es que Ayer por la noche El presidente Donald Trump Firmó una orden En la que Es una orden ejecutiva En la que bloquea Todos los activos Del gobierno venezolano Aumentando la presión Así sobre Nicolás Maduro La orden dicta Que todos los bienes E intereses En bienes del gobierno De Venezuela Se encuentran En Estados Unidos Están bloqueados Y no pueden Transferirse Pagarse Exportarse Retirarse Ni negociarse De otra manera Dice la orden ejecutiva La designación Coloca al gobierno De Nicolás Maduro En la lista De los adversarios De Washington Donde están Cuba, Corea Del Norte Siria E Irán En la carta Enviada por Trump A las dos cámaras Del Congreso Explica Que tomó La decisión Entre otras razones Por la continua Usurpación Del poder Por parte Del gobierno Que lidera Nicolás Maduro Igualmente Argumenta la medida En una escalada De las recientes Sanciones A los abusos De derechos humanos Arrestos Y detenciones Arbitrarias La restricción De la prensa libre E intentos continuos Que socavar Al presidente interino Juan Guaidó Y a la opositora Asamblea Nacional La orden Explica Que el término Gobierno De Venezuela Incluye al Estado Cualquier subdivisión Política Agencia O instrumentalidad Incluido El Banco Central De Venezuela Y Petróleos De Venezuela PDVSA Esta última Ya sancionada Por Estados Unidos Aunque la orden No es un embargo Comercial formal Elude A un considerable Sector privado Venezolano Que representa La medida más dura De Estados Unidos Dirigida a destituir A Maduro Porque el gobierno De Trump Reconoció Al líder opositor Juan Guaidó Como presidente Legítimo De Venezuela En el pasado Mes de enero Las propiedades E intereses De personas Designadas por El secretario Del tesoro Y el secretario De Estado También están bloqueadas La medida Que además Se prohíbe A los estadounidenses Hacer negocios Con el gobierno De Venezuela Entra en vigor Inmediatamente Dentro de la orden Estipulan Dos excepciones Las transacciones Para la conducción De oficinas federales Por parte de empleados Beneficiarios O contratistas Y las relacionadas Con la provisión De artículos Como comida Ropa Y medicina Destinado A ser utilizado Para aliviar El sufrimiento Humano En ese país Eso en esto Consiste La orden Que firmó El día de ayer El presidente Donald Trump Congelando Todos los activos Del gobierno De Venezuela En este caso Aumentando Más la presión Sobre Nicolás Maduro De este tema Pasamos a la entrevista Que ofreció Nuestro director Aníbal Altoruño Girón A la plataforma Digital Despacho 505 En esta entrevista Reflexiona Acerca de Cuál Es el futuro De Radio Darío Además Se responde A la pregunta Sobre si Espira En un futuro A ocupar Algún cargo Público En nuestro país Veamos Un resumen De la entrevista Que la puede Encontrar Completa En nuestro canal De YouTube Mi papá Me decía Político Romántico Porque Me encanta Participar De los Proyectos Políticos Hermosos Y honestos De Nicaragua Que son importantes Pero siempre Me decía Él Un pensamiento Muy bonito Y me decía Ni ministro Ni portero Del ministro Y creo que Nosotros Son los periodistas Y yo estoy Enamorado De la comunicación Enamorado De lo que hago Y me parece Que la función Nuestra Está en poder Seguir generando Espacios Voces Y capacidad Y plataforma Para que Los que Realmente Están Destinados Y Deseosos De seguir Serviendo A la ciudad A Nicaragua Desde algún Puesto público Poderles Facilitar Ese parlante Y esa Discusión Y comunicación Que debe haber Entre todos Los nicaragüenses Para poder Retomar Un sistema Democrático Un sistema Cívico Un estado De derecho Donde los nicaragüenses Podamos convivir En paz Y podamos Reconstruir Nuestra nación Entonces Descartaría O descarta Participar O aspirar A algún cargo De elección Popular Por supuesto Por supuesto Yo estoy Estoy enamorado De lo que Hago Y Y si Creo que voy A participar De todo Proceso Político Democrático Honesto Y transparente Que reconstruya Nicaragua Darío Noticias En esta entrevista Del director Y propietario De Radio Darío Reflexiona Acerca De cuál Es el futuro De este Medio de Comunicación Y también Sobre la llegada Del nuevo Obispo A la ciudad De León René Sándigo Girón La entrevista Completa Puede encontrarla En el link Que aparece En nuestra Página De Facebook La encuentra En nuestro Canal de YouTube Nos encuentra Como Darío Radio Y también En nuestro sitio Web www.radiodarío.com Darío8913.com Ahí puede ver La entrevista Completa En otro orden De noticias El pastor Guillermo Herrera Nicaragüense Y quien residía En Costa Rica El pasado 22 de julio Regresaba Del país Vecino Hacia Nicaragua Al cruzar La frontera Fue la última Vez Que se comunicó Con su familia Su esposa El día de ayer Interpuso una denuncia Ante la organización Defensores del pueblo Sobre la desaparición De su esposa Darío Noticias Mi esposa Y yo Somos pastores Fue un pastor En Ginotepe Hasta el año pasado En julio Y estamos ahora En Costa Rica Como pastores Él salió De Costa Rica El 22 de julio A las 9 Y 39 Él está en Peña Blanca Salió de Peña Blanca Para Nicaragua Ahí está la hora Está la fecha En Nicaragua Ya no volvemos Al saber más Desde esa hora Fue la última llamada El último contacto Que tuvimos Nos sorprende Su desaparición Realmente Porque No sabemos Si está vivo Si está muerto Realmente Él tenía problemas De salud Él es hipertenso Y yo quisiera Que a través De esta denuncia Las autoridades competentes Puedan hacer uso De su oficio Para ayudarnos En esta situación Estando en Costa Rica Recibimos llamadas De personas conocidas Que dijeron Que él andaba En una lista No sé de qué Ni por qué Solo son rumores ¿Verdad? Y no sé Si su desaparición Se deba A alguna De esas cosas De ese rumor Pero sí Quiero decir Como esposa de él Es inocente De cualquier caso Que se diga de él Él solo El trabajo De nosotros Aquí en Iscaragua Y donde estamos Ahora en Costa Rica Ha sido predicar El Evangelio Y Mi familia Está desesperada Su familia Sus hermanos Sus sobrinos Mis hijos Es un momento Difícil Realmente Y Lo que queremos Es su apoyo En esta situación Y No quisiera ¿Verdad? Que haya sido Vinculada En una situación Política Porque realmente No puede ser Nuestro trabajo Aquí en Quino Tepe Darío Noticias Cuando regresemos El gobierno Crea un cargo De ministro Para administrar El proyecto Del canal Interoceánico Un proyecto Que debía Haberse vencido El pasado 13 de junio Al no conseguirse Los recursos Financieros Para ejecutar Este proyecto Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no hará falta Más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven Más Hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo Están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía Humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena De color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por continuar Informándose con nosotros A través de Noticias en la mañana El grupo Cozibolca Ha expresado Su profunda Preocupación Por la intención Del gobierno De crear Un cargo De ministro Para administrar La ley Del canal Interoceánico Un proyecto Que debió Haber sido Que debió Y se venció El pasado 13 de junio Tras 5 años De no conseguirse Los recursos Financieros Para ejecutarse Este proyecto Veamos el comunicado Del grupo Cozibolca Darío Noticias El gobierno De Nicaragua Insiste temerariamente En el canal Interoceánico El grupo Cozibolca Integrado por Organizaciones Ambientalistas De Nicaragua Ve con profunda Preocupación La creación Del cargo De ministro Presidente De la autoridad Del canal Interoceánico Basándose En la reforma A la ley 290 Ley de organización Competencia Y procedimientos Del poder Ejecutivo Por medio De la ley Número 999 Publicada En la Gaceta 133 Del 15 De julio Del corriente Año Por lo que El grupo Cozibolca Manifiesta Ante La opinión Pública Nacional E internacional Lo siguiente El 13 De junio Del presente Año Se rescindió Automáticamente La vigencia Tanto Del acuerdo Marco De concesión Parte Integrante De la ley Número 840 Ley especial Para el desarrollo De infraestructura Y transporte Nicaragüense Atingente Al canal Zona libre De comercio E infraestructura Asociadas Como la ley Misma Lo anterior Según El inciso 15.2 Que expresamente Establece La concesión Terminará Por la imposibilidad De lograr El cierre Financiero Ya sea Por razones Comerciales Técnicas Legales Políticas O de cualquier Otra índole Dentro de 72 Meses A partir De la fecha Efectiva Y el inciso 15.7 Que establece Que el presente Acuerdo Terminará Automáticamente Sin necesidad Que una parte Adopte Ninguna medida En la primera Fecha Que cada Concesión Ha caducado O ha sido Terminada De acuerdo Con las disposiciones De este acuerdo Con base En lo anterior El 13 De junio Del corriente Año La concesión Del canal Se rescindió Automáticamente Y la ley Número 840 Se tornó Inaplicable Por lo que La posterior Aprobación De la ley Número 999 Pretendiendo La supuesta Creación Del cargo Del ministro Presidente De la autoridad De la autoridad Del canal Interoceánico Es un acto Totalmente Nulo Viciado De nulidad Absoluta Lo anterior Aunado a la manera Furtiva En que fue Concebido Y negociado Por el gobierno De Nicaragua El megaproyecto Del canal Por la falta De consulta Con el pueblo Nicaragüense En un acto Que compromete El 30% Del territorio Nacional Que amenaza Con la confiscación De la propiedad De más de 100.000 Campesinos Y el 52% De su ruta Trastocará Las tierras Indígenas Y de afrodescendientes Y que además Expone la existencia Del lago Cozibuelca Como recurso Natural De importancia Estratégica Por ser Reserva Natural De agua Potable Ha tenido Como consecuencia Que el megaproyecto Del canal Se convirtiera En un foco De resistencia Social Sin precedentes En Nicaragua Por lo que La evidente Falta de transparencia Desde el inicio De este megaproyecto Unido a la actual Imposibilidad Jurídica De continuar Con este Hacen de la creación Del cargo De ministro Presidente De la autoridad Desde el gran canal Interoceánico Un acto Totalmente Inaceptable Que solamente Vendría a ahondar La ya profunda Crisis sociopolítica En la que se encuentra Nicaragua Por lo que Hacemos El llamado Al régimen Ortega Murillo A cumplir Con su obligación Institucional De respetar El ordenamiento Jurídico Nicaragüense Así como No retar La normativa Básica Internacional Lo que solo Crearía Mayor incertidumbre En el futuro De nuestro país Ese es el comunicado Donde el grupo Cozibolca Denuncia esta intención Del gobierno De Nicaragua Darío Noticias Gracias por continuar Informándose con nosotros Ayer La Comisión Permanente De Derechos Humanos A través de una rueda De prensa Denunció Amenazas De muerte En contra De la abogada Leyla Prado Veamos los detalles Unas amenazas De que estoy siendo objeto A través de una red social A través de una red social A intimidarme A intimidarme A callarme De la organización De la organización De CPDH Desde mayo De 2018 Hemos sido objeto De un sinnúmero De asedios Aquí en las instalaciones Por parte de la policía En los juzgados Cuando hemos defendido O procesado Mi carro Fue un sinnúmero De veces Fotografiada A la placa Mi persona Ha sido filmada Cuando yo me reunía Con personas Familiares De las personas Que estaban siendo Objetos de procesos políticos Darío Noticias A continuación Veamos un reporte De La Voz de América Sobre los hermanos Lesach De Ginotepe Tres hermanos Ahora exprisioneros Políticos Del gobierno Y como se manifestaban En contra De Daniel Ortega Darío Noticias Hoy más que siempre Seguiremos En esta lucha Por todito Mi hermano Que mató Esta dictadura Su lírica De protesta Y su música Contestataria Les costó A los hermanos Esteban Lesach Casi un año De prisión En las celdas De máxima seguridad De La Modelo Jean Carlos Asegura Que esta ha sido La peor experiencia De su vida Eran cárceles Infrahumanas Eran calabozos Prácticamente Eran como tumbas Humanas Donde nosotros Estábamos metidos Sus letras De fuertes críticas Contra el gobierno Del presidente Daniel Ortega Y su participación En las protestas Sociales Los mantiene Según ellos Después de haber sido Liberados Mediante la ley De amnistía Bajo acoso Constante De policías Y paramilitares Pese a esta realidad Luis Miguel Sostiene que Continuarán demandando La salida Del presidente Ortega Del poder Y es lo menos Que como artista Puedo hacer Por mi patria Decir la verdad Hablar sin miedo Las medidas De control estatal En Nicaragua Han cobrado La vida De al menos 300 personas En su mayoría Jóvenes Según organismos De derechos humanos Pese a esto Jarvin Roberto Sostiene que Como artistas Y ciudadanos Dejaron el miedo Atrás Nos han quitado Tanto Que el miedo Se ha perdido Pero Pero Diario Diario Sé que Dios Nos protege Luis Miguel De 28 años Yán Carlos De 25 Y Jarvin Roberto De 20 Fueron encarcelados Por haber participado En marchas cívicas En su natal Ginotepe El gobierno Los acusa De terrorismo Crimen organizado Secuestro simple Y entorpecimiento De la función Pública Además De haberse sumado A lo que el gobierno Denomina Un fallido Golpe de Estado Financiado Por la derecha Para desestabilizar Al país Taliana Ocaña Voz de América Nicaragua Manos lesajes Un abrazo del corazón Darío Noticias Gracias por continuar Informándose con nosotros Por último La comisionada Antonia Urrejola De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Dijo A el nuevo diario Que el organismo Se encuentra listo Para regresar A Nicaragua A través de su cuenta En Twitter De este organismo Publicaron Un resumen De esta Entrevista Con el nuevo diario Antonia Urrejola Quien también es Vicepresidenta De la CIDH Aseguró Que el mecanismo Especial De seguimiento Para Nicaragua MECENI Está listo Para volver A nuestro país La CIDH Dice Tiene mucho Que aportar En los procesos De reconstrucción De memoria Verdad Justicia Y reparación Afirma Urrejola En diálogo Con el nuevo diario Excarcelación De presos políticos Condiciones Para el retorno Seguro De exiliados Asistencia Y capacitación En el derecho Internacional De derechos humanos A funcionarios Defensores Y sociedad civil Son algunos De los temas Pensados por la CIDH Para Nicaragua Adelantó la comisionada También dijo También dijo que La presencia Del organismo En Nicaragua Es un factor Que genera confianza A las víctimas En cualquier proceso De diálogo Que busque construir Una solución Pacífica Democrática Y constitucional A la crisis De derechos humanos Las víctimas Deben ser oídas Afirmó La relatora También se le preguntó Que opciones Tienen los nicaragüenses Que buscan justicia Y no la pueden conseguir En el país Urrejola Respondió Que la CIDH Tiene un sistema De peticiones Y casos Mediante el cual Esas personas Pueden denunciar Al estado de Nicaragua Por la violación De un derecho humano Determinado Indicó La relatora También dijo Que la CIDH Para Nicaragua Destacó Que según La jurisprudencia De la corte Y de la comisión Interamericana Las obligaciones De investigar De terminar Y sancionar A los responsables Por graves violaciones De derechos humanos Tienen un carácter Irrenunciable Y también ha dicho Que en Nicaragua Falta a la verdad judicial Determinar responsables Individuales Sancionarlos Reparar a las víctimas Y a sus familiares Dijo que no es posible Reconstruir un país Que vive una crisis Tan grave De derechos humanos Sin justicia Sin verdad Y sin memoria Subrayó Antonia Urrejola En una entrevista A El Nuevo Día Es todo lo que tenemos Que informar En esta edición De Noticias en la Mañana Como siempre Nuestro agradecimiento Por habernos acompañado Nos encontramos En la tarde A las 6 En nuestra edición estelar Noticias Live La información más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua Para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha ¡Cuidado a la mañana! Gracias por ver el video.